Durante el último mes en la directiva del club generaleño han corrido para tener a punto el estadio municipal. Enfocados en tres áreas, ahora el reducto generaleño tiene otra cara para el público. Una de las mejoras fue a nivel de banquillos. En este punto ya se quitaron las bancas del centro de la cancha que imposibilitaba la visibilidad de los asistentes al estadio generaleño. Además de reubicarla, se tapizaron y se pintó el área técnica. Ahora lucen inmejorables condiciones. Además se está trabajando en un nuevo sistema de riego. Se ha hecho un trabajo bastante importante durante estos días para hacer un sistema de irrigación completamente diferente al que se tenía en un principio acá. Y también algunos otros accesos, pintura y zona de prensa también que se han ido parte de las modificaciones que hemos tenido en nuestro estadio en los últimos días. Un esfuerzo enorme de parte de la actual junta directiva que se ha esmerado en darle una cara diferente a este estadio. Y por supuesto también comodidades no solamente para los equipos que nos visitan también, sino para nuestro propio club que obviamente tanto lo necesita. Más ahora que estamos en unas posiciones, en las primeras posiciones, entonces hay cosas que hemos tratado de mejorar en los últimos días. Los costos más o menos de todas estas remodelaciones oscilan en los 5 millones de colones aproximadamente en cuanto a cambio de banquillos, en cuanto a sistema de irrigación y otros detalles que también, pues como le digo, han sido parte de las nuevas mejoras en la estructura. Durante esta semana se trabajó fuertemente en el tema de la iluminación. Los personeros del Instituto Costarricense de Electricidad visitaron el estadio para hacer las pruebas y afinar detalles. Listo, ya tenemos los planos eléctricos, algunas pruebas de simulación también. Y ayer pues vinieron personeros del Instituto Costarricense de Electricidad, quienes son los que se han estado encargando de la obra, para hacer un replanteo final de detalles en lo que es el plano estructural y revisar algunas de las estructuras de las cuatro torres que tenemos actualmente, si es factible que puedan soportar el peso de las nuevas luminarias o del todo habría que cambiar con las nuevas, que es muy probable que se haya hecho el cambio de todas, pero es una decisión que ya pesa por los propios ingenieros del Instituto para poder empezar a tener este tema listo a más tardar el 30 de marzo. En la dirigencia del club dicen estar satisfechos con la labor realizada hasta el momento en la infraestructura del estadio, que se ve complementada por el buen momento que vive el club a nivel deportivo. Para finales del mes de marzo ya estaría lista la nueva iluminación. En el estadio incluso ya tienen las 75 lámparas, pero aún faltan detalles logísticos. Sí, nosotros ya hemos hablado de que el tema de iluminación, si fuera por nosotros ya hubiera estado lista, nada más que parte de un corsocinio ahí de una institución, se ha trasladado por cuestiones de trámite, pero ya está caminando y pensamos, según lo que hemos hablado con las demás personas, que de aquí a finales de marzo ya está lista. Se ve diferente el estadio, uno mismo lo presente de que ingresa, ya es otra cosa, este municipal de Pérez. Sí, sí, en lo deportivo y también en lo estructural, en lo que es de mejoras en el estadio, hemos estado metiéndole bastante mejor a la gramilla para que se vea un poco más verde y vamos a verla más verde el próximo miércoles contra la Liga, porque estamos dándole la atención bastante. Y también en cuanto a las bancas, son cuestiones de otro mundo, ya diferente a lo que teníamos. Esta iluminación es vital para que el conjunto generaleño pueda albergar juegos nocturnos, pues entre semana el tema de taquilla también se ve afectado por tener que jugar a las 3 de la tarde, en un horario laboral donde pocos pueden llegar. Sí, claro, evidentemente no solo para semifinales, sino para todo un torneo, ¿verdad? Obviamente estamos en unas posiciones ahorita que son importantes y hay que tratar de mantenernos ahí. Ahorita no se ha logrado nada, vamos a un buen paso, pero sí se piensa, se aspira a semifinales, se aspira a clasificar y por qué no estar en instancias finales del campeonato. Así que todo esto ayudaría para tener partidos también, ya sea sábado o sea miércoles en las noches, que podamos tener otras opciones diferentes de horario para el disfrute también de la familia y para que también más gente se pueda acercar en otros horarios que normalmente no son habituales, como el caso de los miércoles a las 3 de la tarde, que son un poco más incómodos para todo el aficionado. Además, se habilitó un espacio para la prensa que visite el reducto del Municipal de Pérez Celedón.